La Consejería de Medio Ambiente ha implantado un sistema de información geográfico que permitirá aumentar la eficacia del sistema de limpieza. Este programa informático, presentado hoy por Manuel Ángel Quevedo y responsables de la empresa FCC, reporta 150.000 datos diarios, tales como el estado de los contenedores o su uso o la situación de los camiones de recogida y limpieza. Una satisfacción importante para mí, el poder presentar un sistema al que llevamos trabajando para su implantación pues prácticamente desde que me hice cargo de la Consejería de Medio Ambiente y es el sistema que habitualmente llamamos GIS, Sistema de Información Geográfica, un sistema de gestión de servicios inteligentes de todo lo que es la limpieza y la recogida de residuos de la ciudad de Melilla. Este sistema significa integrar unos 150.000 datos diarios de todo lo que acontece en la limpieza y la recogida de residuos de la ciudad de Melilla, integrarlo todo en una plataforma informática, evidentemente, y de ahí pues tanto introducir como extraer una gran cantidad de datos, de conclusiones. El programa ya está totalmente operativo y a principios de enero se podrán sacar las primeras conclusiones con el análisis de todos los datos obtenidos en este mes de diciembre. El objetivo es poner la tecnología al servicio de la administración local para lograr así mejorar la eficacia de la empresa que presta el servicio, en este caso FCC, y a su vez lograr una inspección más eficaz de la ciudad autónoma. El servicio tiene un coste mensual de 7.000 euros y un periodo de amortización a 10 años. Con este sistema de información geográfico se controlan, por ejemplo, los 100 vehículos que conforman el grupo de limpieza. Estamos hablando que los 100 vehículos que hay en la limpieza de Melilla, tanto hidropresores, como barredoras mecánicas, como recogida de residuos, como los camiones que limpian los contenedores, todos llevan no solamente un GPS, un conocido GPS, de tal forma que en todos los momentos se sabe exactamente dónde está el vehículo y, evidentemente, diariamente, semanalmente, podemos ver perfectamente ese vehículo, qué recorrido ha hecho, por dónde ha pasado y tal, sino que están dotados de sensores. De sensores de tal forma que no solamente sabemos por dónde ha pasado un camión hidropresor, sino exactamente en qué punto ha funcionado, en qué punto. Esta plataforma de información ya se está utilizando en localidades como Madrid, Barcelona o Valencia y, gracias a ella, se puede saber qué persona realiza el servicio, qué hace exactamente, qué contenedores son más utilizados, cuáles deben cambiarse y, así, hasta una infinidad de opciones en busca de un salto cualitativo en la limpieza urbana. En superponer unos mapas de lo que queremos, lo que tenemos contratado y lo que de verdad se ha hecho. Y, evidentemente, como ustedes comprenderán, eso es imposible, ni teniendo 100 inspectores en la calle todos los días, pues conseguirlo. Con lo cual, pues, evidentemente, tenemos la esperanza de que este sistema suponga un salto cualitativo importante en la eficacia de la limpieza y de la recogida de residuos, de residuos, de vidrio, de cartones... El consejero ha remarcado que con esta iniciativa se conseguirá rentabilizar la maquinaria y el personal y que con ella no se pretende un mayor control del trabajador, sino una mayor eficacia de su labor.